El chico que vive matando demonios por una razón muy honorable Lo hace por las opais Que gran sujeto Este es Denji El pobre tipo tiene una gran herencia de muchos millones La cual le dejó su padre Perdón, quise decir que tiene una deuda de muchos millones Que le dejó su penche padre Para pagarla vendió su riñón, su ojo y su testículo izquierdo Lo bueno es, tras vender todo esto, ya solo debe 38 milloncitos Un gran cambio La mayoría de su tiempo lo invierte como leñador Entre otro tipo de tareas que le ayuden a pagar la deuda de su padre con los yakuzas Pero su principal ocupación es como Devil Hunter Lo que viene siendo un cazador de demonios en este mundo Ellos son bien temidos Y hay muchos tipos de demonios Entre ellos, la mascota de Denji Pochita Un perrito motosierra que lo acompaña a todos lados Ambos viven aventuras como matar un demonio tomate Comerse un cigarrillo a cambio de 100 yenes Y desayunar, almorzar y cenar pan Concretamente, una rebanada de pan en todo el maldito día Mientras sueñan en algún momento poder comer un pan con mermelada Y este pinche pajero sueña con tocar opais Estos dos se conocieron cuando el prota era más joven Él salvó a Pochita de morir, dándole su sangre Esto forjó una amistad donde se ayudarían mutuamente Denji le daría su sangre para que éste se alimentase Mientras que el perrito lo ayudaría a sobrevivir En la noche es buscado por el mismo líder de los yakuzas Los hijos de fruta para los que trabajan Le tienen un nuevo trabajo Solo que esto era una vil trampa Nuestro muchacho fue atravesado Se trata de un demonio zombie que manipulaba los yakuzas Los muy idiotas hicieron un contrato El cual terminó con sus miserables vidas Y básicamente ahora son los esclavos de este demonio Nuestro muchacho intenta huir del cruel destino que le esperaba Lastimosamente debido a la herida mortal que tenía Fue alcanzado por los zombies Y lo partieron en muchos pedazos Por no decir descuartizado Porque youtube me desmoneteza Mierda Bueno gracias a una jugada del destino que salió a su favor La sangre de su cadáver llega hasta la boca de Pochita Este recupera un poco de su conciencia Y recuerda que hace tiempo Él le dijo que si llegaba a morir Poseyera su cadáver para que nada le pasara Porque este pequeño era su único amigo Ese mismo sentimiento fue el que hizo que Pochita Tomara la decisión de volverse el corazón de Denji En forma de contrato Este hermoso demonio le daría la oportunidad de vivir la vida que siempre quiso Y lo único que nuestro muchacho debía hacer Era cumplir sus sueños Su primer y único capítulo ¿Cómo quiero este demonio? Ahora si se viene lo bueno y lo senta Porque Denji había renacido Como el poderosísimo demonio Motosierra Quien acaba con el miserable zombie demonio En un parpadeo Tras acabar con él Comienza a masacrar a todos los zombies que había creado Ya que junto con ellos Desaparecería su deuda A la mañana siguiente A la escena Llega una preciosa chica pelirroja La Máquima Quien es una cazadora de demonios oficial Abrazo a Denji Y le da dos opciones Morir a manos de ella como un demonio O convertirse en su perra mascota Ya sabemos Cuál fue la respuesta Que escogerá nuestro prota Y todos nosotros Yo soy Goedi Y este es el resumen De Chase Omana En unos minutos Como el perro sarnoso que es Solamente puede decir Sí o Guaf De lo contrario Le revisarán la temperatura ¿Para qué le revisarán la temperatura? Le meterán un termómetro Por el culo Como el perro que es El cerdo de nuestro prota Se enamora perdidamente De Máquima Todo porque esta Es la primera persona Que lo trató bien Bueno Camó un perro Pero le dio comida Y está bien pinche buena Aunque la historia De cómo se convirtió en un demonio Es difícil de creer Máquima Le cree a la primera Porque según ella Tiene un gran olfato Sí claro Olfato Después de que Se bajara la atención Nuestra muchacho Decide que No sabe comer solo Para que su dueña Lo alimente Maravillosa jugada Mientras esto pasaba Aprovecha la oportunidad Y le pregunta Sobre qué tipo de hombres Le gustan Ella responde Que justamente Los que son como él Pendejos y masoquistas Con complejo de perro Oh sí Lo malo es que Este idiota no entendió La indirecta El prota Como la buena mascota que es La sigue a la oficina Donde ahora deberá trabajar Mientras pensaba En lo mucho que quiere hacer El delicioso Pero antes de que algo así pase Le presentan Al que será su compañero Como Devil Hunter Aquí Sí, sí Ya sabemos que aquí Le dirán sobre su compañero No, no, no No quise decir aquí Ah, entonces allá No, tampoco pendejo O sea, se llama Aki Oh Al prota realmente le molesta esto Porque pensó que trabajaría solo Con su nueva dueña Pero en vez de eso Tiene que hacerlo con un tipo Con una coleta Pero no hay nada de qué preocuparse Ya que si bien a su trabajo Asciende Eventualmente lograría trabajar Con Máquima O eso dice ella Así que de mala gana Pero a la vez emocionado Por progresar Se van a patullar Pero al perro compañero Que tiene Le da una paliza Al prota Para que renuncie Con la triste excusa Que lo hace por su bien Porque pelear con demonios Es difícil Y bla 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 Realmente estaba celoso Porque se dio cuenta De que Denji Le gustaba a Máquima Y como ella Lo trata bonito Pues más celos le da Ah, pero nuestro muchacho No es cualquiera Sabe perfectamente Cómo vencer a cualquier hombre Que se ponga delante de él Toma rodillazo A los huevos Más unas guantas patadas Por si acaso Ouch Hasta a mí me dolió El prota Ha sufrido mucho Toda su vida Y por primera vez Es tratado bien No dejará esa vida En sueño Pasar como si nada Aquí se levanta Para pelear Pero no es capaz De hacer nada Con el increíble poder Del prota Para patear bolas Bueno A este pobre hombre Solamente le queda Cambiarse de sexo Y conseguirse un buen marido Pobre muchacho Vuelven a la oficina Y como el amable chico Que es Denji Le explica a Máquima Que el demonio De las bolas Fue tras las bolas De su compañero Y aunque realmente No se llevan bien No tienen más opción Que colaborar Porque ahora formaban Parte del mismo escuadrón Del que de hecho Aki es el encargado Un escuadrón especial Y experimental Que teóricamente Podría llegar a ser El más fuerte El escuadrón número 4 Tras todo esto El prota Y Aki Deben de vivir juntos Para que nuestro muchacho Sea vigilado de cerca Y no intente escaparse Oye Antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo Un rato después Tienen su primer trabajo Como equipo Acabar con un poseído El cual es muy parecido A Denji Solo que es muy raro Que los poseídos Tengan una conciencia Como el prota Normalmente Piensan en matar Aki le dice Que lo mate Transformado Porque quiere ver Como es el poder Del prota Motosierra Pero como Denji Se vio que Metsu no Yaiba Este decide hacer La cuarta postura Corte de hacha Y lo mata Sin que sufra Su compañero lo confronta Diciéndole que Todos los demonios Son enemigos Y no puede tenerles Compasión Ni ser sus amigos Hay mucha gente Arriesgando sus vidas Como los oficiales Que están en el área Como para que tuviera dudas También revela Que de hecho Un demonio mató A toda su familia Aunque la verdadera razón Por la que Denji Lo mató Sin transformarse Es porque al ser Motosierra Mancha todo con sangre Y no quería ensuciar Unas revistas Para adultos Que estaban Tiradas en el piso Pinche puerco Me llena de orgullo Al ver La gran determinación De su compañero Y de los oficiales De policía De afuera Decide cuál será Su tan importante Meta a cumplir Tocar Un par de opais Las razones morales Como lo hace Por su hermana Lo hace por sus amigos Lo hace por su gente O para salvar al mundo Me vale Tres kilos Dos de limón Vivan las opais Por cierto Nuestra prota No es el único Que aunque sea un poseído Tiene conciencia Su nueva compañera La encantadora Power Quien solía ser Un demonio de sangre También lo es Estos dos Son unidos Como compañeros Ya que al ambos Hacer casos especiales De poseídos Seguramente Se lleven bien Y tengan Buena sinergia Ni madres Según Denji Esto solo es una trampa De Aki Para que él no pueda ascender Y que así nunca Pueda trabajar con Máquima Él piensa esto Porque según Power Al ella ser un demonio Tan poderoso Su olor aleja A los demás demonios Y no se encuentra Ni un solo bicho En todo el rato Que pasan patrullando O eso parecía Un olor Le llega a la cuernuda Un demonio había aparecido Esta especie De mojón Acaba siendo eliminado Por el poder De su martillote De sangre Por su mala suerte Es regañada por Máquima Porque había un cazador Con licencia Que lo había reportado Y estaba esperando A que los oficiales Encargados De esto Le dieran el permiso De matarlo Al Power acabar Con un demonio Que ya tenía Un cazador A la espera Se considera Boycott Normalmente sería arrestada Pero como es un caso especial Pues solo se va Con una advertencia Cuando están solos Power revela La razón Por la que Es parte de la agencia Es para que le ayuden A rescatar a su gato Que había sido secuestrado Por un demonio A nuestra prota Le vale 3 kilos De lentejas Los gatos Pero esta morra sabrosa Le ofrece dejar tocar Sus magumbos A cambio De que la ayude A rescatar a su mascota Como me encantan los gatos Son unos animales Tan lindos Suaves Redondos Y rebotan ¿Me estamos hablando De los gatos? Si Claro que si Ellos dos van rumbo Hacia donde se supone Que estaría el gato El plan no importa Cuando se trata De tocar unos buenos magumbos Claro que si Mientras tanto Máquima está A una reunión Con sus superiores Le informan Que la unión soviética También está usando Demonios como armas Así que debe de apurarse En entrenar bien A sus nuevas mascotas En una conversación Con Aki Revela que los demonios Nacen con un nombre Entre más miedo Tienen los humanos A ese nombre Más fuerte es el demonio Por eso ella Tiene sus esperanzas En Denji Quien es capaz De transformarse En una motosierra Cuando llegan al lugar Donde supuestamente Estaba secuestrado el gato Resulta que todo Era una trampa De power A ver técnicamente Si le secuestraron El gato Pero la razón Por la que llevó Ahí al prota No fue para que Le ayudara a matar A quien lo hizo O sea Este murciélago Sino para alimentar Al demonio Y que este Se recuperara De una herida Que tenía De esa forma Le regresarían A su mascota Maldición Una vez más Uno de nuestros compañeros Fue engañado Por una mujer Anota esto Charlie Soldado 3 millones 571 mil 265 Acaba de caer Llévale flores Y dale un golpe Por pendejo Este demonio Murciélago No quiere comerse A nuestro prota Porque su sangre Es asquerosa Pero gracias A esa misma sangre Hace que este demonio Se recupere Y ahora busca Devorar a otros humanos Un día cualquiera Power se encontró Este gato Al principio Quería comérselo Pero se encariñó Y lo conservó Hasta que este murciélago Se lo robó A chinga Rime Diciéndole que se lo devolverá Cuando le traiga A un humano Cosa que al final No cumplió Y se devoró Al gatito Esto hace que Power Pierde las ganas De hacer cualquier cosa Y también acaba Siendo tragada Entera Ah Pero nuestro prota No es cualquier pendejo Es el pendejo Y motivado Por el poder De la sopa Y se agarra De madrazos Al demonio Para vengarse Porque sabe perfectamente Lo horrible Que se siente Perder a una mascota La cual amas Estos dos Se acaban Agarrando A putazo limpio Mientras nuestro muchacho Evita Que unos cuantos civiles Murieran De igual forma El murciélago Tenía un plan Absorbe muchísimo aire Y cuando lo expulsa Se chinga Medio edificio Y casi que al prota También Pero su deseo Por manos y armagumbos Era más fuerte Que cualquier demonio Y por sus santos huevos Sale de entre el polvo Y le saca Las tripas Al demonio A la vez que rescata Power Y a su lindo gatito Al ver la gran necesidad Del prota Por tocar Un par de melones Digo La bondad del prota Por rescatarla Decide que siempre Si le dejará Tocar sus magumbos El desgraciado Lo logró Solo que este mundo Es muy cruel Aparece una sanguijuela Super desarrollada Que le arranca Un brazo Al prota Manuela Lo pone contra las cuerdas Porque el ya no tenía Suficiente sangre Para convertirse Completamente En motosierra La cosa esta Se pregunta Como alguien así Pudo haber vencido A su hombre Si el murciélago Y ella Son pareja Juntos planeaban Dominar al mundo Y matar a Cuando humano Se le atravesara Esto lleva A que le pregunte Al prota Que clase de sueño Puede tener un tipo Como él Que fue capaz De matar a su hombre Señora sanguijuela O señor Que se yo Mire no hay razón Más honorable Que hacerlo Por las opais Por ellas vivo Por ellas me alimenté Y por ellas Moriré Lastimosamente No todos opinan lo mismo Esta pinche sanguijuela Que no comprende Esta honorable Ambición Se ríe Porque según ella Eso es algo estúpido Maldita sanguijuela Como te atreves Nuestro prota Está cansado De que menosprecian Sus sueños Así que combate Con todo lo que tiene No puede sacar Las motosierras De sus brazos Pero tranquilos Le da con el pedazo Que tenía en la cabeza Tras mucho luchar Los esfuerzos Dan frutos Consiguiendo Ay 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 Lo dejó Hecho una dona Malditos recuerdos De Vietnam Ren Goku ¿Por qué? En el momento perfecto Aparece Aki Quien invoca A este demonio zorro Salvando la situación Y a nuestros muchachos Tras investigar Descubre que Denji Salvó a unas cuantas personas Así que elige Confiar en él Y ocultar que Power Casi lo mata Cuando le das Informe a Magima Ella claramente No le cree Porque hay muchos Cabos sueldos Como por qué carajos Dieron a parar Tan lejos Denji y Power Si solo debían De patrullar el área Ligeros detalles Es el que la diosa Elige ignorar Vuelven a su vida Como compañeros De habitación Pero Llega una nueva Integrante a la casa De ahora en adelante Power también Vivirá con ellos Aunque al inicio Da muchos problemas A nuestro pobre Prota Y muchos peor Al pobre de Aki Quien tendrá que Soportarlos Eso sí Power podrá ser Una molestia Pero ella Cumple con sus promesas ¿Qué promesa? Obviamente La de dejar Que le toquen Las sopas Mi querido Watson Aquí es donde Nuestro muchacho Pasa la línea Y se convierte En un gran hombre Pero se queda Decepcionadísimo Y bien triste Cuando llega a la oficina Máquima se da cuenta De esto Y le pregunta ¿Qué es lo que le pasa? A lo que él expresa Como el gran filósofo Que es Es muy raro Cuando quieres algo Y te obsesionas Por ello Pero cuando por fin Lo consigues Como que pierde La relevancia Ella sigue sin entender Un carajo Lo que dijo Este pendejo Pero nuestro prota Dice que simplemente No fue tan divertido Como pensaba Que sería Manosear unos buenos magumbos La diosa le explica De que cuando se trata De las cosas lujuriosas Es mejor Entre más conozcas A la persona Esto lo dice Mientras Que de manera suculenta Le hacía tocar Su oreja Y le mordía Un dedo O la verga Usualmente Suelo saltarme Esta parte Cuando de la nada Pum La mano del prota Está en los magumbos De esta vieja sabrosa Y dice que ella Podría hacer Todo lo que Él quisiera A cambio De un pequeñísimo Favor Muy pequeño Tan chiquitito Como mi pilín Matar al demonio Pistola Uno de los demonios Más buscados Por todo el mundo ¿Por qué? Porque está bien Pinche bueno No Eso no Pendejo Bueno Este demonio En solo 5 minutos Mató a 1 millón 200 mil personas Entre estos millones Estaban los padres Y hermano de Aki El cual vio Cuando su casa Literalmente Fue destrozada Como si de un juguete Se tratase Obviamente el prota No es ningún pendejo Es el pendejo No podrá derrotar Este demonio Pero ella le dice Que si lo hace Le concederá Cualquier deseo Ok ¿Dónde ha chingado Si está ese demonio Que le voy a partir Su santa madre? Claro que primero Deben de reunir Pedazos de carne Del pistola Para dar con su paradero Estos pedazos Normalmente Los encuentran Dentro de otros demonios Ya que el pistola Es tan poderosísimo Que si ellos Se comen Solo un pedacito De su carne Su poder Aumentará Muchísimo Casualmente Hay un hotel Donde al parecer Hay uno de estos demonios Con un trozo de carne Del pistola Así que toda la cuarta división Va a investigar Todos ellos Son la cuarta división Koveni Y Ari Son unos novatos Jimeno Es una superior Muy pero muy extraña Ya verán por qué Ella comenta Que el primero Que mate al demonio Del hotel Se llevará Un besito En la mejilla Ah Pero Denji No está interesado Porque ella sabe Que hacer ese tipo De cosas Es mejor Si conoces más A la persona Y de ella No sabe Ni su nombre Aparte Ella sabe A quien le dará Su primer beso E igualmente Esto medio Que molesta A Jimeno Así que Si por casualidad Denji Era el que mataba Al demonio Le daría Un besito De lengüita Tráiganme A ese cabrón Como siempre Las mujeres Corrompiendo A los hombres Como el prota Que son Puros de corazón Y solo tienen ojos Para una sola mujer De todas formas Él no dejará Pasar esta oportunidad Qué gran hombre Denji Los otros dos miembros De la cuarta división Son este tipo Que al parecer Está enamorado De la tuerda Arai Y esta otra chiquilla Adorable Entre muchas comillas Adora Kobeni Los que más tiempo Tienen conociéndose De todos estos Son Aki Y Jimeno De hecho Ella fue la que lo entrenó En esto de cazar demonios Mientras caminaban Por el pasillo Aparece Esta cabeza Que la tuerda Atrapa en el aire Con su poder Y Power Lo corta El poder de Jimeno Es por el contrato Que hizo con el demonio fantasma Le dio su ojo derecho De comer Y a cambio Puede usar la mano derecha De este Como le plazca Mientras continuaban Con su camino Arai se da cuenta De algo muy Pero muy malo Habían quedado Encerrados en un bucle Aunque intentaran Seguir subiendo En el edificio Solo llegaban Al piso 8 Si bajaban Volvían al mismo piso Incluso Aunque entraran A una habitación E intentara salir Por una ventana Esta solo daba A otra habitación Que adivinen que Llevaba al piso 8 Tampoco podían Esperar refuerzos Porque el tiempo También se había detenido En pocas palabras El demonio De este hotel Le extendió Una trampa Que se activó Al matar al demonio Cabeza de antes Coveni se pone a llorar Al pensar que moriría Y todo porque Sus padres La pusieron a trabajar Para enviar A su hermano A la universidad Porque el era listo Y ella Bueno Es amable Tiene el cabello negro Nace Es Coveni Esto le causa Muchísima risa a Power Como no hay nada Que puedan hacer Denji se acuesta a dormir Mientras que Aki Intentaba encontrar al demonio El otro tipo Se volvió loco Y como Coveni Intentó beber agua Del inodoro La noquearon Ah si Power Estaba pensando En ganar el premio nobel Hacerse presidenta Y subir El IVA Al 100% Todo bien Todo correcto Todo en orden Que carajos Ya están dementes En un flashback Se nos muestra Como se conocieron Jimeno y Aki El era su sexto compañero Todos los demás Habían muerto Así que ella Sin rodeos Le deja en claro Que debe de aprender Rápido Para que le sea de utilidad Porque de no ser así Solo acabaría Como los demás Enterrados Como el macho que es Responde que no tiene ni idea Pero al final Jimeno Le toma cariño Al rato de esto Aparece el demonio Que los encerró Resulta que es el mismo De antes Que ahora se hizo Más grande Y más feo Jimeno intenta acabar Con él usando su mano Fantasma Y aunque le causa dolor Al hacerle daño Este se regenera Como si nada Porque su corazón Está oculto En una parte Que no es el piso 8 Del cual Recordemos No podían salir Este mismo demonio Les propone un contrato Si le dan el cuerpo De Denji Entonces Él dejará escapar A los demás Devil Hunters Kobeni es la primera En intentar matar A nuestro prota Pero Aki La detiene Porque eso quería decir Que su muerte Beneficiaba a los demonios Denji dice Que de todas formas A nada garantizaba Que los dejaría huir Pero Jimeno Le dice Que el demonio Mencionó un contrato Y cuando se trata De contratos Ellos cumplen su palabra Pasa un rato Y el demonio Se pone en acción Revelando que es El de la eternidad Y será él El que acabe Con el motosierra No directamente Porque ni siquiera Se acerca a Denji Pero detalles El colitas No puede usar al zorro Porque al encontrarse Encerrado en otra dimensión Por así decirlo Este no puede ser Invocado ahí Decide que entonces Usará su espada Pero Jimeno Usa su mano fantasma Y se lo impide Principalmente Porque usar la espada También significa Que perderá años de vida Cosa que ella No permitirá La lunática Gritona de Koveni Que ya de por si Estaba histérica Intenta apuñalar a Denji Para poder irse Pero como el gran hombre Que es Saki Recibe la apuñalada Por el prota Y da un épico discurso De como Él también Quiere apuñalarlo Pero no lo hace Porque ante todo Es un débil hunter Y comparte Su mismo objetivo Matar al demonio pistola Para hacerlo Se necesitan huevos Y Denji los tiene Y él ya no Porque pues Señor editor Recuerdos de Vietnam Bueno Básicamente No lo dejará morir Jimeno es la que ahora Se desespera Porque por su culpa Su amorcito Digo El colitas Estaba herido Nuestro prota Se cansa de tanta tontería Así que le dice a Power Que es el demonio de la sangre Que mantenga aquí vivo Mientras que él ejecuta su plana El cual es bastante simple A decir verdad Se transformará en motosierra Ya que por alguna razón El de la eternidad Le teme a su poder Por esto mismo Es que insiste tanto En que otros lo maten En vez de hacerlo el mismo Y aunque su corazón Se encuentre oculto En quien sabe donde Denji sabe que cuando Jimeno usó su poder Eso le dolió Por ende Solo debería hacerlo Sufrir tanto Como para que Prefiera morir A seguir soportando El dolor Nuestro prota Se dirige al vacío Donde tal vez Daría fin A su propia vida Muchos me preguntan Donde puedo comprar Mangas Ropa de anime Figuritas Suculentas De las mejores Waifus Básicamente Mercancía de anime En la descripción Te estaré dejando Las mejores tiendas Con los mejores precios Para que puedas comprar Todo lo que estás buscando ¿Todo? Si Absolutamente todo Y con todo Me refiero a Todo Y solamente Por hoy día Obtendrás Los mejores descuentos Al inicio Parecía que Denji había muerto Con solo llegar al fondo Pero no Estaba más vivo Que nunca Con todo lo que tenía Comenzó a cortar Al demonio De la eternidad De todas las formas Posibles El problema Es que había sido Atrapado Como si no fuera poco También aseguido Sin sangre Y sus motosierras Se retrajeron Todo está perdido Pero Denji Es un loco Desquiciado Se comienza a comer La carne del demonio De la eternidad Y así Mantenerse en el combate Al ver esta escena Le recuerda a Jimeno Las palabras de quien Una vez fue Su superior Y maestro En resumen En que los demonios Temen a los devil hunters Porque están Completamente Chiflados Por eso Aquellos devil hunters Que mueren rápidamente Son los que más cuerdos están Son conscientes De la amenaza De los demonios Y eso les genera terror Aquellos a los que les falta Un tornillo Son impredecibles E incluso los demonios Les tienen miedo A lo desconocido Por esto mismo Es que Jimeno Protege tanto a Aki Él es alguien gentil Y normal a sus ojos A la vez Que siente que Denji A quien le falta Todos los tornillos Es el que será capaz De vencer Al demonio pistola Denji está tan demente Que estuvo peleando Durante tres días Y tres noches Con este demonio Mientras estos tipos Estaban durmiendo Bueno Jimeno Por lo menos Le ayudó con su mano fantasma A prenderle la motosierra Al tercer día Este demonio No pudo aguantar Era tanto el dolor Que deseaba la muerte Y nuestro muchacho Acabó con este ser Horripilante Tras todo lo ocurrido Jimeno organiza Una pequeña fiesta Con los miembros De la cuarta división Para que se lleven bien Nadie renuncie Y de paso Invitó a la vieja Sabrosa de Máquina Quien tendría un viaje La próxima semana A Kyoto La razón de invitarla A esta fiesta Es para ver si consiguen Sacar la información De que caracoles Es Denji Ya que es muy extraño Que los demonios Estén detrás de él Y como debe ser Nuestro muchacho Le recuerda el tema Del beso a Jimeno Quien accede Pero primero Tiene que embriagarse Muchacho Por favor vete No te va a gustar Lo que va a pasar Es donde aparece La vieja sabrosa de Máquina Esto pone en serios Aprietos al Prota Quien quería su besito De lengüita Pero no quería Que fuera en frente De su dueña Como puede Cambia el tema Yaki le pregunta A Máquina Sobre el secreto De Denji Ella accede A contarles Si le ganan En una competencia De bebida Lo que tiene de sabrosa Lo tiene de aguantadora Yaki Y los demás Perdieron Pero el que más Perdió Fue nuestro muchacho Su primer beso De lengüita Vino con sorpresa Incluida Una sorpresa Muy asquerosa Que no se las voy a mostrar Porque a papi Youtube No le gusta Pero básicamente Pasó esto Este es Denji Y este es Jimeno Bueno No todo será un desastre Para nuestro pajero Ya que la borracha sabrosa Se lo llevó A su casa Para que aplaudan Por toda la noche A nuestro muchacho Le arruinaron La experiencia Del primer beso Lo alimentaron Con desechos Y encima Lo alcoholizaron Estando bien chiquito Y la responsable Es esta vieja sabrosa ¿Tú crees Que lo hará con ella? Pasabio que si Mi rey Denji No perdona El ahorca Oh si Pero antes de llegar A la parte Importante Jimeno se encuentra Con algo abultado En el pantalón Del brota Y no estoy hablando De ese bulto Era este Chupete Pero Que carajos Bueno Todo tiene una Explicación Esa misma noche Máquima lo llevó A tomar aire Y le dio Su primer beso Así se medio Olvidaba del vómito Dejándole el regalito Ese chupete Debido a este recuerdo No habrá delicioso Porque Denji quiere que Su primera vez Sea con Máquima A la mañana siguiente Nuestro muchacho Desayunaba con Jimeno Ella sabe que le gusta Máquima Y le propone Hacer una alianza Esta vieja sabrosa Le ayudará A quedarse Con la vieja sabrosa De Máquima Y él Le ayudará A quedarse Con Aki De esta forma Se volvieron Oficialmente Amigos Y cómplices Para obtener A la persona Que quieren Yo quiero Una abuelita En bikini Sin dentadura Postiza Oh si Alguien me ayuda ¿Qué te pasa? Perdón Por su lado Máquima Estaba de viaje A Kioto Pero ya saben Que las cosas No pueden ir bien En mucho tiempo En el tren Balasearon A la mamacita Y este era Solo el inicio De un plan Más grande Todos los miembros Del cuarto escuadrón Estaban cayendo En una emboscada Incluso el prota Que estaba con Power Aki y Jimeno La cosa Es que a él Lo buscaba Alguien conocido El perro nieto Del famoso Del inicio Que antes de Dispararles A todos Le dice Que el demonio Pistola Quiere su corazón Power Power Fue la única Capaz De evitar El disparo Y le da Un buen Golpe Que Aki Aprovecha Para invocar Al zorro Pero esto No fue suficiente Este tipo Era algo como Denji El demonio De las espadas Logra salirse Del zorro Y a Aki No le queda Más opción Que usar Su espada La cual Es un clavo Que tras clavarlo Tres veces Un demonio Muy poderoso El demonio De las maldiciones Aparece Y se devora Al hombre espada Cuando querían Llevar a Jimeno Al hospital Aparece otra mujer No se como carajos Pero esta misma Pudo levantar Al demonio De la espada Este monstruo Dice que solo Se confió Y bueno No era simple Palabrería Este desgraciado Destroza Aki De un espadazo Fue tan veloz Que nadie Se dio cuenta Jimeno Le pide a Power Que lo ayude Pero ella No podría hacer nada Ya que ni siquiera Vio los movimientos De antes Lo mismo pasa Con Gods El fantasma Quien le tiene miedo A la otra mujer Entonces Jimeno Juega su última Carta mortal Le daría todo Su cuerpo a Gods A cambio de que Le dejara usar Todo su poder Sin embargo Las desgracias No dejan de ocurrir Jimeno había desaparecido Completamente Y su sacrificio No habría servido Ya que la mujer De antes Invoca a una serpiente Que se traga a Gods El cual estaba A nada De acabar Con el demonio espada Aquí fue el único Que presenció Los últimos momentos De Jimeno Quien le pedía Que no muriese Ya que quería Que él fuese A su tumba Power había escapado La muy cobarde Pero por fin Algo bueno pasa No sé Si porque el Gods Se quería vengar O como una última Esperanza de Jimeno Pero una mano Quedó por ahí Y activa Al motosierra Dando inicio Al combate Entre el hombre espada Y nuestro muchacho Quien está todo loco Tremendo combate Están teniendo Pero estos subordinados Aparecen Y empiezan a dispararle A Denji Este aprovecha Y captura A uno de ellos Pero al hombre espada Le valen madres Y los parte por la mitad Todos los miembros Del escuadrón 4 Habían muerto Bueno de casi todos Los miembros Aún quedaban dos Aparte de Power Aki y Denji Claro está Makima Aún estando todo Balaseada Se levanta como si nada Y acaba con sus agresores Al llegar a Kyoto La esperaban otros Devil Hunters Quienes le informan Que en Tokio Estaba pasando algo similar Makima decide lidiar Con todo esto Desde donde estaba Ya que aunque saliera ahora No llegará a tiempo A los dos Los Devil Hunters Les pide algo Al primero que consiga 30 reos condenados a muerte A la otra Que aparte El templo más alto De la ciudad Mientras tanto Los agresores Estaban llevando La mitad del cuerpo De Denji La parte con su corazón Ya que eso es lo que buscaban El corazón del motosierra Uno de estos De la nada Se comienza a sentir mal Y antes de darse cuenta Literalmente Es aplastado por la nada Todo esto Era obviamente Cosa de Makima Que desde donde estaba Acaba con las vidas De los agresores Uno por uno Cada uno de ellos Moría a cambio De la vida De un reo Eso y el conocimiento Del nombre De aquella persona Que quisiera exterminar Makima Así de asombroso Y temible Es el poder De esta vieja sabrosa Joder Como amo a esta mujer Creo que me estoy Volviendo masoquista Al final Al final Los dos que no murieron Fueron la mujer De la serpiente Y el hombre espada ¿Por qué? Tal vez porque Makima no sabía Sus nombres Que se yo Igualmente intentan Llevarse a Denji Pero se acuerdan Que les dije Que habían dos miembros Que no murieron Bueno La lunática Fue uno de ellos Arai acabó Recibiendo Los disparos Que iban para ella Y a una escena Epicarda La loca de Koveni Les pregunta Si ellos son los responsables Apenas puede La mujer Invoca La cola de la serpiente Mientras que el otro Disparaba a Koveni Que les baila Bien sabroso Estos dos Esquivando las balas Y corriendo Sobre la serpiente Como si nada Más rápido Que apurado Le corta el brazo Al hombre espada Quitándole su arma Y dejándolo Al borde de la muerte Después de varios disparos Obligando A estos A huir La muy lista Utilizó a Denji Como escudo Porque sabía Que era importante Para ellos Espera Como Chanfles Hizo todo esto Esta lunática No la che Tras esto Koveni se disculpa Con Denji Por haber intentado Matarlo antes Y luego se comienza A reír Y llorar Como una loca Mientras recordaba Como Arai La salvó Y ella mató A una anciana Por si fuera poco Dice para sí misma Que apenas ve a Jimeno Le dará su renuncia Ahora Quien se lo va a decir En Kioto Alguien Bajo orden directa De los altos mandos Va a decirle A esta vieja sabrosa Que debido a la falta De personal Y los acontecimientos Recientes La división Uno, dos y tres Se acoplarían A la cuarta Y deberían seguir Las órdenes directas De Máquima Aquí mismo El tipo que traía La información Le entrega su carta De renuncia No sin antes Preguntarle a Máquima Sobre cuánto De lo que estaba pasando Ya sabía Que pasaría Ella solo le dice Que no puede revelar Información clasificada Con un civil Tras todo lo sucedido Aki Desapertaría En un hospital Con Power Y Denji Quienes habían ido A comerse Las frutas Que supuestamente Eran para él Aquí pregunta Quien de la cuarta división Había sobrevivido Y el fruta Le confirma Que solo estaban Ellos y Kobeni Luego se van Porque Máquima Los había llamado Antes de eso Denji Le deja una manzanita Tras medio recuperarse Aki le pregunta Al demonio De las maldiciones Cuántos años Le quedan de vida Los cuales Son solamente dos Cuando intenta Encender un cigarrillo Acaba llorando Solo el de prota Se da cuenta de esto Cosa que le hace A preguntarse Por qué no se siente mal Por la muerte de Jimeno Si fue la primera persona En ofrecerle su amistad Denji llega a la conclusión De que Aunque muriera Power Aki O Máquima Tres días después Él volvería a la normalidad Porque no hay nada Que lo haga más feliz Que dormir Y comer sus tres comidas Al día Al tener el corazón De un demonio Perdió parte de sus sentimientos Tras que estos dos Se fueran del lugar Entran a la habitación Los dos que esperaban Antes a Máquima Tras lo sucedido La vieja sabrosa Quería fortalecer La cuarta división Pero ella No los entrenaría Ya que está muy ocupada El que lo hará Será este hombre Que los espera En el cementerio De los Devil Hunters Antes que nada Les haría unas preguntas Primero sobre lo que piensan Tras que sus compañeros Hayan muerto Ya sabemos Que a este par No les podría importar menos Les vale un kilo de limón Segundo Francia Si quieren vengarse De los causantes Cosa que tampoco les interesa Tercero Están del lado De los demonios O de las personas Denji Del que lo trate mejor Y Power Del que vaya ganando Esto le alegra mucho A este tipo Quien es el superior de Jimeno Su nombre Es Kishibe Un completo loco Desquiciado Y como ya mencioné antes El mejor cazador De demonios Es el más demente De todos Él les dice Que se sacaron 100 puntos En la prueba Y como manera De felicitarlos Les parte el cuello Tras recuperarse Le preguntan El porqué de esto Kishibe explica Que en medio De su ebriedad Tuvo una revelación Si él es el más poderoso De los Devil Hunters Entonces El demonio Que logrará derrotarlo Sería el más poderoso De todos Por ende Seguiría matándolos Hasta que puedan vencerlo Así es Supuestamente Este tipo Es el más poderoso De los cazadores Este par Intentan vencerlo Pero pues Los dos se mueren En pocos segundos Mientras Kishibe Les dice Que siempre quiso Juguetes Inrompibles Por otro lado A diferencia De estos dos Aki está loco A su manera Ya que le preguntan Si quisiera renunciar Tras lo sucedido A lo que se niega Porque el demonio Que mató a sus padres Y los que asesinaron A sus compañeros Siguen vivos Tras confirmar Que no renunciará Llegan al siguiente punto El zorro Odia a Aki Por lo sucedido Con el hombre espada Ahora solo le quedaba El demonio de las maldiciones Habilidad que no podrá usar Todo el tiempo Así que deberá de pactar Con otro demonio Si quiere ser útil Ya por la noche Nuestro dúo de demonios Habían sido Completamente derrotados Por Kishibe El iría a la mañana siguiente A buscarlos A su departamento Incluso Denji Había caído en la locura Después de la semejante Golpiza Que le habían dado Como debe ser Power Lo arregla A punta de golpes Resulta que este viejo loco Los había matado Más de 20 veces ¿Y cómo es que siguen con vida? Power Es medio inmortal Y Denji Es inmortal Y como son demonios Con solamente sangre Se recuperan A Power se le ocurre La grandiosa idea De que como el viejo Es fuerte Pero el licor Le pudre el cerebro Solamente debían de ser Más listos Para matarlo Ejejeje No sé si eso sea posible El gran plan De estos dos Fue ponerse Cada uno Unos lentes Porque así serían Más listos Y le tienden Una emboscada Que acaba mal Para ellos En otro lugar Los dos de antes Se llevan a Aki Al sitio donde Estaban los demonios Que habían sido capturados Estos lo llevan A la celda Del demonio del futuro Solo dos personas Habían pactado con él Uno le dio Todos sus sentidos Mientras que el otro La mitad De su vida Aunque el demonio del futuro Es muy chévere Aki no lo es tanto Ya que sin rodeos Le dice que vino Para hacer un pacto con él Así que quiere Que le diga De una vez por todas Que le pedirá a cambio El demonio le responde Que le muestre su futuro Y dependiendo de este Le dará un contrato distinto Cuando el demonio Lo ve Le dice Que solo debería Dejarlo vivir En su ojo derecho Ya que vio Que tendría la muerte Más horrible posible Aki lo acepta De una Sin titubear Ya que solo le interesa Su venganza Y le vale Cuatro kilos De queso Su muerte El entrenamiento De los poseídos Había dado frutos Ya que podían Hacerle por lo menos Un rasguño A Kishibe Quien les explica Que estén preparados Para el día de mañana Ya que irán A un combate de verdad Donde capturarían Al demonio espada Y a la chica De la serpiente Esa misma noche Kishibe Habla con Makima Donde le dice Que él ya sabe Que ella sabía Todo lo que sucedería Y que no le importa Cuántos de sus perros Matara Siempre y cuando Se mantuviera Del lado de la humanidad Makima le responde Que ella solo desea Salvar cuantos humanos Pueda por el bienestar De la sociedad Kishibe No es ningún tonto En su preciosa Cara de ángeles Le dice Mentirosa Y lo peor de todo Es que ella no lo niega Solo sonríe Me da miedo esta mujer Pero quiero que me patee Los huevos ¡Güey! Lo siento En su guarida El demonio espada Y la chica de la serpiente Se preparaban Para recibir A la cuarta división Con un ejército De zombies Que le dejó Su abuelo Antes de morir Y en otro lugar Makima Está demostrando Por qué lo que tiene De sabrosa Lo tiene de peligrosa Al amenazar A unos mafiosos Con asesinar A toda su familia Si no le daban Los nombres De los que pactaron Con el demonio De la pistola Y todas las organizaciones De mafiosos De Japón Aparentemente Lo hace por la humanidad Pero nadie Sabe Qué es lo que desea En realidad Esta vieja sabrosa Nuestro muchacho Tampoco se estaba Quedando atrás La operación Debut De la cuarta división Daba inicio La cual incluía A nuevos miembros Poseídos Entre ellos El demonio tiburón Que puede nadar En donde se le antoje Y convertirse Por breves periodos De tiempo En demonio El otro Es el demonio De la violencia Que aunque haya perdido Fuerza Tras poseer un humano Sigue siendo Demasiado poderoso Por eso lleva Una máscara Con veneno Sin importar Lo que pase No deben quitársela La siguiente Es la demonio araña Qué buenas piernas Señor Demasiadas piernas Imagínate las posibilidades Amigo Oh Imagínalas Y el último El demonio ángel No mata humanos Pero si es capaz De absorber energía vital De cualquiera Que lo toque El líder De la cuarta división Es este demente Kishibe Y gracias a que Máquima consiguió Lo que quería O sea Los nombres Les facilitó A los de la cuarta división A la pelea Ya que todo aquel Que tuviera un arma Murió Aquí se termina encontrando Con la chica De la serpiente Que ahora también Era capaz De usar al gods Lo bueno Es que nuestro muchacho Ahora puede ver Parte del futuro Con su ojo derecho Gracias al demonio Del futuro Lo malo Es que esto No sería suficiente Y acabó siendo Capturado por gods La vida de nuestro muchacho Tiende de un hilo Y pierde el conocimiento Recuerda sus primeros días Siendo compañero de Jimeno Era menor de edad Y esta vieja sabrosa Quería hacerlo fumar Unos buenos porros Pero al final No lo hizo Extrañamente Gods Suelta a nuestro muchacho Y le entrega Aquel cigarrillo Que alguna vez Le había dado su senpai Con un mensaje claro Toma venganza Sin tantas preocupaciones El demonio fantasma No posee ojos Solo es capaz De ver el miedo Y una vez que Aki se tranquiliza Sus miedos Se dispersan Y acaba con este demonio Con un solo corte Esta mujer Trata de invocar A la serpiente Pero en ese momento Aparece Koveni Y la captura Esta niña Sigue siendo un devil hunter Porque pronto Van a dar una bonificación Si Todo lo hace por dinero Digna mujer Oye No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas Por otra parte Estos dos locos Vienen subiendo Por el ascensor Hasta que se topan Con los zombies Ellos no se dan cuenta De la presencia De nuestros muchachos Pero Power sabe Que podrá ganar Y se lanza A atacarlos Denji sigue su camino Y le vale mandarina A su compañera Hasta que se encuentra Con el hombre Sepada Este primero Como que no quiere pelear Y le dice a Denji Que se deje exterminar Ya que el perdió Sus sentimientos Y su vida No tiene sentido Eres un completo estúpido Si crees que nuestro muchacho Se dejará asesinar Los madrazos Comienzan Denji ha progresado bastante Pero no es suficiente En contra del demonio espada Nuestro prota Pierde un brazo Tratando de proteger A un civil Después Le cortan el otro El golpe final Está cerca Denji Deja en claro Que le queda A la cabeza Y con eso Le basta Y sobra Pero Le destrozan La motosierra De su cabeza Nuestro muchacho Ha perdido Pero ¿Qué dices? Él es nuestro prota Y hasta que no le corten las nalgas Seguirá con vida Sacando fuerzas de su coxis Antes del impacto Saca una motosierra De su rodilla Y cortó por la mitad Al demonio de la espada Denji quiere vengarse De este tipo Por la muerte de Jimeno Ya que fue un desperdicio Que desapareciera Una belleza Como esta De la faz de la tierra Lo peor de todo Es que este desgraciado No está arrepentido Y como nuestro muchacho Tiene la orden De capturar con vida A este sujeto El demonio de las bolas Vuelve a aparecer Y convence a Aki Para que estos dos Le den semejante patada A los huevos A este pobre diablo El que lo haga sufrir más Será el ganador Que comience El juego El día terminó Y todo salió bien Makima está hablando Con los altos mandos Sobre el demonio pistola Este está detrás Del corazón de Denji Es por eso Que está trabajando Con varias mafias Aparentemente La mujer serpiente Se hizo la automorición Pero las piezas Del demonio pistola Empezaron a moverse Y su paradero Dejará de ser un misterio Pasan los días Nuestros muchachos Siguen sobreviviendo Denji viene soñando Con una puerta Que jamás Debe de abrir Una presencia Extraña Ha aparecido ¿Quién será? Descúbrelo En el siguiente resumen Si quieres que resuma La siguiente temporada Este video Tiene que llegar A los 20.000 me gustas Y 2.000 comentarios Y por favor Sígueme en Instagram Dale me gusta Comenta y comparte Para que el mamón de YouTube Recomiende este video Que tengas un espléndido día Y hasta la próxima